Me muero porque llegue la gran noche de los premios Billboard. Música, glamour y muchas sorpresas. Este año tú tienes la oportunidad de ser parte de la celebración. ¿Quieres saber cómo? Entra a la aplicación Dubsmash y lúcete con tu doblaje de la canción Soy Yo de Bomba Estéreo. Sube tu video a Instagram usando el hashtag Lúcete y únete al movimiento con tu mejor look. Mira tu video en la galería de lúcetetargetstyle.com y no te pierdas los premios Billboard de 28 de abril. Presentado por Target Nuevo Infallible Matte Gloss de L'Oreal Una revolución pro mate Color intenso, acabado ultramate Siente lo suave que es Un color mate de gran impacto que dura Y los mates nunca han sido tan adictivos Infallible, el nuevo brillo labial mate de L'Oreal Makeup Designer París Crujientes vegetales del huerto Sin sabor artificial Filadelfia Garden Vegetable Rico, cremoso y delicioso Nada sabe igual a Filadelfia Cada vez que me dejo crecer el cabello Siempre se me reseca Pero Pantene hace que mi cabello sea casi indestructible La nueva fórmula Pro-B fortalece cada pulgada Así puedo lucir mi cabello aún más largo Strong is beautiful Pantene You want to protect him fine But ask yourselves How many lives is a man cup worth En tres días No matter where you go Or what they may call you Never forget this You will always be my son The Jungle Book Clasificada PG Este viernes La educación es importante Por eso ITT Technical Institute Invita a futuros estudiantes A aprender más sobre los programas que ofrece En un Open House el sábado 16 de abril Decidí ir a ITT Tech No solo porque tenían el programa adecuado para mí Sino también porque reciben a todos los estudiantes como familia La educación superior es un gran paso para cualquier persona Yo quería aprender más de tecnología Y ITT Tech fue el lugar correcto para hacerlo Acompáñanos en tu ITT Tech local O visita itt-tech.edu Las galletas Veldita Breakfast proveen la energía constante Para el hombre más guapo de la oficina O el segundo más guapo Es una oficina pequeña Veldita, porque todos podemos usar energía constante en la mañana Un consejo de Jennifer Quiérete a ti misma Aveeno Daily Moisturizing Body Wash y Lotion con Avena Juntos le dan a tu piel dos veces más nutrientes Para lucir más saludable y hermosa Aveeno, naturalmente bella Un día con alergias puede sentirse así Yo prefiero un día Claritin Si tienes síntomas como estornudos, goteo nasal, ojos llorosos y con picazón Podrías tener alergias Descubre lo que es vivir un día Claritin Claritin te ofrece alivio seguro y efectivo por 24 horas Y es la marca oral para las alergias que no causa sueño Número uno recomendada por doctores Es tu día Aprovechalo Claramente Claritin Y nos vemos en el ¿Vean una versión 2.0? Bro, esta generación está Súper mejorado y hasta más grueso Wow Dennis presenta su nuevo tocino premium de corte grueso con miel y jalapeños Parte del menú Red White & Bacon Bienvenido a Dennis ¡Súper mejorado y hasta más grueso con miel!